Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de mamá nena la cocina de ustedes muchas gracias por su visita miren, hoy este vamos a preparar, los invito a preparar como siempre les digo, los invito a preparar una receta super fácil y muy sencilla y muy sabrosa espero les guste y este y la preparen, miren voy a enseñarles que vamos a necesitar muchas gracias por estar aquí un saludo muy grande para todos ya saben, con todo mi aprecio y todo mi agradecimiento por todo el favor que me hacen muchas gracias también a Leina de Turquía que nos escribió y es una nueva suscriptora, muchas gracias a todos los que se acaban de suscribir todos los que ya están este, conmigo muchas gracias saben como se los agradezco muchas gracias miren, para esta recetita tan fácil y sencilla vamos a necesitar una tacita de nopales ya cocidos cilantro picado media cebolla un jitomate también ya picados medio ajito ya según la cantidad que hagan pues le aumentan ¿verdad? ya nomás voy a poner medio ajito sal al gusto un poquito de pimienta un poquito de jugo Maggi y una cucharada de aceite ya tenemos nuestro sartén en la lumbre vamos a ponerle aproximadamente es una cucharada de aceite vamos a ocupar un chile serrano opcional o cuaresmeño jalapeño como le llaman también le pueden poner ahorita le voy a poner un serrano vamos a poner saben ustedes que pues yo no soy una gran chef ¿verdad? que soy una simple ama de casa y estoy equivocada yo lo sé pero a mí me gusta poner el ajo primero siempre es que el ajo se quema primero y que por eso deben de poner primero la cebolla pongan primero su cebolla pero yo en mi caso pongo primero el ajo y lo dejo unos segunditos y rápido pongo la cebolla y ya no se me quema pero ustedes como se acomoden vamos a poner este en la cucharadita de aceite el medio dientito de ajo o un dientito como les guste como es poquito yo le voy a poner este le voy a poner medio diente miren ya se está poniendo ahí rápido le pongo la cebolla y ya no se me quema media cebolita unos segunditos más le voy a poner el tomate el tomatito chico voy a picar el chilito que ese no lo piqué el picante pues lo que quieran ponerle yo lo voy a poner medio chilito porque somos bien chillones si a ustedes les gusta mucho pues ponganle dos o ponganle todo le voy a poner miren que listo ya se está dorando la cebolla le voy a poner el tomate voy a poner el fuego más lento lo tengo fuerte le voy a poner los nopales la pimienta la pimienta le voy a poner una pizquita como a ustedes les guste dos dedos no se como le digan pero yo le pongo poquitos le digo claro todas las cantidades según ahora sí que según lo que la cantidad que hagan ustedes ¿verdad? si hacen mucho pues no tienen que ponerle más de tres a cinco minutos que ya este haya cocido un poquito el tomate ya se haya sazonado con vamos a ponerle sal también a nuestro gusto que están cocidos con sal los nopales y el pollo pero de todos modos le vamos a poner poquita pues el tomate que este me va a hacer entonces detrás de cinco minutos que ya está este sazonadito entonces le vamos a poner el pollito y el cilantro primero le voy a poner el cilantro es facilísimo bien rico una rica ensaladita o como ustedes le quieran llamar de nopales con pollo de cerrado que es deliciosa bueno yo me la hago seguido porque a mi me gusta y aparte que ya saben que con las enfermedades nos van quitando esto nos van quitando lo otro entonces yo digo esto está bien rica el pollo los palitos aceite lo mínimo tiene menos aceite de la pizarra que está y le voy a poner el pollito el pollo deshebradito una tapita aproximadamente tengo yo y lo vamos a empezar a mover a mover a mover y le vamos a poner unas gotitas de fuma muy poquito ya ven que fuerte su sabor pero le da un toque bien rico espero que les guste lo preparen mira muy poquito nada más es como que para darle el toquecito el saborcito lo voy a probar de de salita y 3 a 5 minutos ya se acuerdan los tomatitos con la cebolla y el ajo a fuego lento pero ya lo pongo más rápido porque lo quiero hacer rápido para que no corran tantos minutos en el video ya ven que todo lo hago en tiempo de y después cuando le pongo mi pollito pues con unos 2 minutos ya está es rapidísimo como le digo lo que les eslatoso serían los nopales pero recuerden que siempre les digo pueden conocer su cocer su verdura perdón ahora me comiendo los nopales miren nada más pueden conocer su verdura un día antes y le avanzan lo mismo sus postres pueden adelantar un día antes ya sean mosaicos en la tina ya cuajada no sé ingeniarlas para que nos haga más este llevadero el día a día de la cocina que sea tan amos apurada perdón miren ya estuvo es rapidísimo bien delicioso yo lo voy a servir aquí ahorita en un platito para que lo vean espero que lo preparen es muy rico y muy delicioso saludos para todos de los que me acuerda ahorita la mente javier avendaño este jose sánchez maria luisa ya sabes como te aprecio amiga siempre en méxico sus hijos este rocio sedeno todos todos los que son o componen mi gran familia les doy las gracias por estar siempre conmigo y apoyarme en todos mis videos soportar mis errores y también que están conmigo cuando luego hago bueno verdad que les gusta y cuando no también me soportan muchas gracias por estar aquí miren con unos ricos frijolitos pueden servirlo con arroz con espagueti lo que quieran y estos ricos nopalitos les van a encantar les invito pero están muy lejos me los como por ustedes a su salud verdad están deliciosos que los aseguro no se van a arrepentir prepárenlos les van a gustar una rica recetita muy fácil muy sencilla que espero les guste bien rico todo lo que esto lo que preparamos en la casa siempre va a ser delicioso así sea muy sencillo y muy humilde siempre nos va a quedar bien rico porque lo preparamos con todo el amor del mundo para nuestra familia para nuestros seres queridos con todo ese amor la comida les va a quedar deliciosa muchas gracias bendiciones para todos si no se han suscrito les recuerdo suscribirse suscribirse compartir y comentar se los agradeceré mucho muchas gracias y este si quieren recibir notificaciones denle click a la campanita muchas gracias les agradezco enormemente su amable visita dios me los bendiga me los cuide y si nos da permiso diosito en otro video más los espero hasta luego gracias